Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Espacio en blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las siglas canalizadas, regresamos. Paco Bermúdez toma nuestro mágico sonido, el control de nuestro mágico sonido. 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis preguntar. Redes sociales abiertas, esta noche hablando del control mental y la tecnología. Hay muchas más cosas que aún tenemos que ofreceros. Y después vendrá nuestro compañero David Covas, con testimonios exclusivos de cosas que se han pasado, experiencias para no perdérselo. Pero para seguir con este tema todavía descubriendo algo, ahí va esa introducción que ofrece nuestro compañero. Acaba de concluir la Feria de los Móviles que se celebraba en Barcelona. En ella se anunciaba un nuevo elemento que iba a cambiar nuestra vida. Las fibras de 5G. ¿Pero qué significa este supuesto adelanto? Nos dan algunos datos nuestros compañeros de Euronews. La tecnología 5G ha sido la protagonista este año. Cuando esta tecnología se estandarice, nuestra vida y nuestra manera de trabajar podrían cambiar, ya que podremos navegar muchísimo más rápido por Internet con una conexión inalámbrica. Viviremos en un mundo interconectado, un mundo en el que los humanos se comunican entre ellos, pero también con las máquinas. Y las máquinas también se comunicarán entre ellas. Por eso utilizaremos diferentes servicios de la misma red. Los usuarios ya no se preocuparán por su nivel de conectividad, estarán simplemente conectados para utilizar lo que quieran. Y la actualidad nos confirma hoy día algunos datos más de lo que nos espera. Hasta ahora las distintas Gs que hemos tenido, la 2, la 3, la 4, comunicaban personas y lugares. El 5G lo que permite además es que sea realidad el Internet de las cosas y la revolución industrial. Y además es una red totalmente flexible. A mí me gusta un ejemplo que es como estas típicas navajas suizas, que tú tienes dentro tijeritas, cortadores, cortaguñas, afiladores, en una única red, en una única navajita, en una única pieza. ¿Qué cosas nos va a traer el 5G? Pues cosas tan sorprendentes y diferentes como velocidades de bajada de 20 Gbps y de subida de 10 Gbps, fantástico. Pero es que vamos a tener latencias de un milisegundo. Es que vamos a tener posicionamientos de solo un metro en horizontal y en vertical. Nos van a permitir correr con el teléfono funcionando a velocidades de 500 km por hora. Nos van a permitir que las baterías duren 10 años y todo eso con fiabilidad, con calidad y con seguridad. Son algunos de los avances que se nos anuncian que ya están aquí. ¿Pero llegan para hacernos la vida más fácil o para estar más controlados? Tratemos de responder a estas preguntas. Feria de Barcelona que acaba de terminar, teléfonos que se doblan, no sé cuántas cámaras y para colmo la 5G, que fue increíble, ¿no? La 5G se cree que será de uso común en el año 2020. Actualmente las grandes compañías de telefonía móvil ya están desarrollando su tecnología, sus prototipos y todo eso está muy bien. Pero es cierto, yo no soy un especialista en este tema, no lo sé, pero es cierto que he leído opiniones y informes de diversos expertos y científicos, especialistas en bioelectromagnetismo, que apuntan a que todo está muy bien, pero los teléfonos de 5G emitirán todavía más altas frecuencias, con lo cual esto puede provocar toda una serie de problemas de hipersensibilidad, es decir, más personas que sufren hipersensibilidad a los campos electromagnéticos, a este tipo de tecnologías y, bueno, también podría producir cardiopatías, enfermedades neurológicas, etcétera, etcétera. Pero, bueno, sobre esto es cierto que hay mucha polémica, ¿no? Pero de lo que no cabe duda es que existen ciertos expertos que han apuntado esta posibilidad porque, bueno, estos dispositivos móviles se emitirán en más altas frecuencias. Vale, pero lo que es cierto es que nos va a intercomunicar, nos va a dar muchas más prestaciones y tiene que ver con la inteligencia artificial de todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué hay de ese asunto? Pues, fíjate, este mes publicó en Año Cero un artículo que titulo Estamos controlados o estamos dirigidos por la inteligencia artificial y no lo sabemos, ¿no? Y es, y es, en realidad es una realidad, ¿no? Ya está ocurriendo. Hace poco entrevistaban a George Dyson, ¿no? George Dyson es el hijo de un, es el mayor experto, es el mayor historiador de la ciencia y la tecnología, el más conocido y el más reconocido, y es hijo de uno de los grandes físicos, físicos teóricos de la historia, ¿no? De Freeman Dyson. Bueno, pues este hombre decía algo que sorprendió mucho e hizo que sus declaraciones recorrieran el mundo y que si lo piensas, tiene razón. Dice, no, no, eso de que la inteligencia artificial, esa distopía de que la inteligencia artificial nos controlará en un futuro, no es así, ya nos controla ahora mismo. Y él dice, en realidad, la inteligencia artificial no es un robot, como nos podemos imaginar. La inteligencia artificial ya está actuando y son programas informáticos, programas informáticos que están detrás de Google, que están detrás de Facebook, que están detrás de las redes sociales, es decir, que hacen funcionar a los más importantes buscadores de Internet, que hacen funcionar a las redes sociales y además estos códigos de inteligencia artificial son autorreplicantes. Es decir, que unos códigos crean otros códigos que hacen funcionar ciertas aplicaciones de Internet y a su vez esos códigos crean otros códigos, es decir, que ya evolucionan por sí mismos. Y por lo tanto, son unos códigos de inteligencia artificial que crean su propia realidad y que no están controlados por ningún humano. Es decir, no hay ninguna inteligencia humana al mando. Por lo tanto, son esos códigos de inteligencia artificial los que nos dictan qué leemos, qué vemos, qué compramos o con quiénes nos relacionamos. Como digo, controlan Google, es decir, lo que vemos, lo que buscamos, controlan los portales de compras, es decir, qué es lo que nos muestra nuestra pantallita del ordenador cuando lo encendemos, es decir, lo que quieren que compramos, porque esos software de inteligencia artificial analizan todo sobre nosotros y por lo tanto saben cuáles son nuestros gustos. Saben, son ese software de inteligencia artificial los que dictan cuáles de los mensajes de la gente que tenemos en nuestras redes sociales leemos y cuáles no leemos, ¿no? Es decir, que en el fondo ya están dictando lo que compramos, lo que pensamos y lo que vemos. Y lo peor de todo es que al mando de esos programas de inteligencia artificial no hay una inteligencia humana, sino otra inteligencia artificial. Hemos nombrado Google y algunos portales. Cuando hablábamos con Mónica Valle el otro día y otras veces que hemos hecho otros programas, no sé si será esa inteligencia, cuando tú eliges o buscas algún hotel o algo, en un determinado sitio, de repente en tus mensajes va saliendo hotel, te va recordando algo que tú habías pinchado y van conociendo todas las cosas que vamos haciendo sin darnos cuenta. Absolutamente todo, y esto lo controlan redes, programas, algoritmos de inteligencia artificial que analizan millones de datos en milisegundos y toman decisiones, decisiones para que veamos algo, para que nos llegue un determinado mensaje, para que leamos algo concreto en nuestras redes sociales. Fíjate, por ejemplo, declaraciones. Hay tantas y tan fascinantes de los personajes que controlan todo esto del mundo de Internet. Raymond Curwale, este hombre es experto en inteligencia artificial y es nada más y nada menos que director de ingeniería de Google. Y actualmente está trabajando, para eso lo han fichado, en una enorme red de inteligencia artificial para saber lo que van a buscar los usuarios antes de que lo busquen. Es decir, es adelantarse a nuestras búsquedas y ponernos ya el cebo, es decir, esto es lo que vas a buscar y tú dices, ¡Ostras! Es verdad, esto es lo que me interesa, esto es lo que yo iba a buscar al encender el ordenador. Es decir, saber lo que vamos a buscar antes de lo que busquemos. Y uno de los fundadores de Google, Sergey Brin, sabes que fueron dos los fundadores, Sergey Brin y Larry Page, pues uno de los fundadores, Sergey Brin, es decir, la cabeza visible de Google, él dice que el futuro de Google va a ser el siguiente. Es decir, tú vas a pensar algo, simplemente pensarlo, y tu cerebro estará conectado a tu teléfono móvil, que a su vez estará conectado a Google, por lo tanto, tú pensarás una determinada cosa y tu teléfono a través de Google te dará la respuesta y tú la escucharás en tu mente. Es decir, que Google se convertirá en un gran dios, en una deidad controlada por una serie de programas de inteligencia artificial, una especie de dios al que todos los usuarios, es decir, quien no entra en Google, cada vez prácticamente todos los habitantes del mundo, cuando queremos buscar algo o queremos saber algo, simplemente lo tendremos que pensar, y Google nos responderá, pero no nos responderá fríamente. Google nos responderá para nosotros. Es decir, si tú haces una pregunta, la respuesta de Google será diferente para ti que si la hago yo, que si la hace Rosa, que si la hace Natalia, que si la hace David Cuevas, ¿por qué? Porque Google responderá teniendo en cuenta nuestros gustos, nuestros pensamientos, nuestra ideología, nuestros intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, uno de los directores ejecutivos de Google, Eric Smith, dice lo siguiente, y a mí es una frase que me ha dejado helado, dice, la gente no quiere buscar las respuestas en Google. No, no. La gente quiere que Google le diga qué hacer. Es decir, que al final no buscaremos en Google lo que queremos, sino que Google nos dirá, oye, que tú quieres esto y tú dirás, es verdad, si yo quería esto. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel y Blanco. Miguel, pon los pelos de punta eso que estás contando, y encima con una tecnología como la 5G, igual debo, dentro de poco sacan la 6G, tenemos ya aparatos en casa que Radio Nacional lo anuncia, no sé cómo se llama eso, que de repente te dice, escucha, dame las noticias, y de repente el aparatito te pone las noticias de Radio Nacional, las mejores de todas. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué peligros hay en todo esto? Pues muchísimos, y los que han apuntado estos peligros no son unos personajes cualquiera, sino que muchos de ellos son los que están dirigiendo, están detrás de todas estas grandes compañías de manejo de datos. Por ejemplo, uno de ellos, muy conocidos, uno de los personajes que más advierte sobre estos peligros, es Elon Musk. Él es el creador y director de empresas como SpaceX, Tesla Motors o PayPal. ¿PayPal también? Sí, 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 sí. Es uno de los grandes empresarios actualmente del mundo, lo que se da en llamar ahora a aquellas personas que invierten y crean en proyectos de nuevas tecnologías, emprendedores, ¿no? Emprendedores de las nuevas tecnologías. Bueno, pues este hombre lo que dice es que en realidad Google es un colectivo cibernético. Es decir, Google está dirigido por personas, es cierto, por cerebros humanos, pero también por cerebros de inteligencia artificial. Sin embargo, en lo que se está trabajando ahora Google es en crear un futuro en el que ya no hagan falta los cerebros humanos. Será simplemente o solamente la inteligencia artificial la que dirigirá Google. Por lo tanto, Elon Musk dice que ahora es un colectivo entre cibernético y humano, pero en un futuro, dentro de pocos años, la parte humana ya acabará desapareciendo. Otro de los personajes que apunta sobre los peligros de la inteligencia artificial, Henry Kissinger, que no es precisamente un tipo sospechoso de radicalismo ni de conspiranoia, sino todo lo contrario. Es uno de los grandes pensadores, junto a Barzezinski, de los que hablamos anteriormente, de lo que es el sistema ideológico y el sistema político de Occidente. Uno de los pensadores del Club Bilderberg, también de la trilateral. Bueno, pues este hombre lo que dice es que esos motores de búsqueda de inteligencia artificial que son capaces de predecir las búsquedas de los usuarios, lo que harán, al final, es que esos mismos programas de inteligencia artificial no solamente podrán predecir nuestras búsquedas, sino podrán enviarnos toda una serie de mensajes vinculados a nuestra propia persona para vendernos ciertos mensajes políticos, económicos, ideológicos. Por lo tanto, Henry Kissinger dice esta tecnología, este software, estos algoritmos de inteligencia artificial van a acabar con la verdad. Es decir, la verdad será algo relativa, porque en realidad Google y otras empresas similares lo que harán es ofrecerte la verdad que tú quieres escuchar o la verdad que ellos quieren que tú conozcas para venderte determinadas cosas. Otra persona que ha advertido sobre esto... Casi terminando, ¿vale? Angela Merkel. ¿Sí? Sí, la presidenta alemana. Ella dice que esto, lo que está creando, es islas ideológicas. Es decir, como a ti te llegan mensajes solo de lo que tú piensas y de lo que tú crees, en realidad se crean grandes islas ideológicas que no tienen contacto con otras personas que piensan de forma diferente. Con lo cual, esto crea grandes problemas y grandes conflictividades sociales. Pero para mí, también Stephen Hawking hablaba directamente de que la inteligencia artificial al final va a acabar con los seres humanos y que acabaremos siendo mascotas, simples mascotas de la inteligencia artificial. Pero si me permites, para mí, el caso o las declaraciones más impactantes de todas sobre lo que es la inteligencia artificial y cómo está funcionando actualmente viene de un personaje alucinante. Él se llama Jaron Leiner y es un hombre del renacimiento. Él es escritor, es filósofo, es uno de los mejores compositores de música electrónica y también de música clásica, pero es que además de todo esto, es uno de los grandes programadores informáticos de Silicon Valley, es uno de los creadores de los protocolos para que funcione Internet y sobre todo, lo que nos interesa, el tema del que estamos hablando. Jaron Leiner es uno de los programadores de los más potentes algoritmos de inteligencia artificial que funcionan en la actualidad. Es decir, es el programador de muchos de esos algoritmos de inteligencia artificial que están controlando Internet, la red de redes. Él ahora trabaja para Microsoft, pero eso no impide que sea muy crítico con los gigantes del control de datos. Y él dice lo siguiente, él dice que no habla como psicólogo, no habla como analista, él habla como ingeniero informático, como científico informático y dice, es que yo sé cómo funcionan esos algoritmos porque yo mismo los he programado. Y dice, en realidad esos algoritmos funcionan de la siguiente manera. Las grandes empresas de manejo de datos, como el caso de Google, han llegado a la conclusión de que el comportamiento de los usuarios es un producto, es decir, lo leen como un producto. Y como es un producto, esos programas de inteligencia artificial, esos algoritmos de inteligencia artificial, lo que hacen es cambiar el comportamiento de los usuarios. Es decir, no tratan de ofrecerte información, no tratan de que tus búsquedas, digamos, que sean más concretas, más beneficiosas para ti. No, no, no. Lo que tratan es de cambiar tu comportamiento. Y dice Jaron Leiner, y evolucionan por sí solos. Es decir, ni siquiera sabemos cómo funcionan muchos de estos programas de inteligencia artificial que nosotros hemos programado, porque evolucionan por sí solos. Nosotros no sabemos cómo realizan ya ciertas funciones y la finalidad para la que han sido programados estos logaritmos de inteligencia artificial autorreplicantes es para cambiar el comportamiento de los usuarios. ¿Para qué? Para que te comportes de una determinada manera que sea más beneficiosa para los intereses económicos de esas grandes multinacionales. Por lo tanto, de lo que tratan, y es lo que dice Jaron Leiner, es de cambiar tu comportamiento. Y cuando le preguntan, pues, ¿qué podemos hacer para protegernos? ¿Sabes qué dice? Salir de las redes sociales. No hay otra alternativa. Desconectarnos sería entonces la solución, ¿no? Te iba a decir cómo podemos protegernos. Él dice que desconectarnos. Y dice otra cosa mucho más interesante y más fascinante. Dice que estas grandes empresas han descubierto algo con estos algoritmos de inteligencia artificial y es que para cambiar nuestro comportamiento en las redes sociales y en Internet es mejor exaltar los sentimientos negativos que los positivos. Es decir, todo lo que tenga que ver con el odio, con el rencor, con la pelea, con la polémica, exaltando todo eso, utilizando todo eso en las redes sociales, es cómo pueden cambiar estos algoritmos de inteligencia artificial en nuestro comportamiento. Y dice algo muy interesante. Dice, esta es la razón por la que en Internet y en las redes sociales tienen tanto éxito, por ejemplo, grupos terroristas como el ISIS. Es decir, se aprovechan de esos algoritmos de inteligencia artificial que lo que tratan es de exaltar todos esos sentimientos negativos. Y dice algo mucho más interesante todavía. Dice, esa es también la razón por lo que determinados grupos racistas supremacistas de los Estados Unidos han conseguido una expansión en Internet y en las redes sociales como nunca habían conseguido, hasta el punto de que un personaje como Donald Trump, que está vinculado a ese sector de pensamiento, ha llegado a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esos sentimientos son los que triunfan en Internet, porque son esos sentimientos los que las grandes empresas, las grandes multinacionales del manejo de datos utilizan para cambiar el comportamiento de cada uno de nosotros, de cada uno de los usuarios. Es decir, para manipular nuestra mente, para controlar nuestra mente, para cambiar nuestra mente, para que cambiemos de punto de vista, para que cambiemos de forma de actuar en las redes sociales y seamos mucho más beneficiosos y provechosos económicamente para estas grandes multinacionales. Un torrente de información nos has dado, Miguel. Gracias. Desconectarnos, ¿no de la radio? No. De esas tecnologías extrañas que tratan de controlarnos. ¿Forma de contacto y dónde podemos tener más información? Bueno, pues es muy fácil. Para contactar conmigo lo pueden hacer a través de mi correo electrónico, es miguelpedreroge arroba gmail.com, miguelpedreroge arroba gmail.com o a través de Facebook, también de las redes sociales. No te vas a desconectar. Que es Miguel Pedrero Gómez. Yo creo que actualmente es muy difícil desconectarse en las redes sociales, pero yo creo que sí hay que utilizarlos con cierto raciocinio, con cierto sentido común y sobre todo no dejarnos arrastrar por esas redes sociales. Y encontrarán más información este mes en la revista Año Cero, donde publicamos unos temas, porque no sé si sabes, Miguel, que Año Cero y Enigmas se han fusionado. Sí. Y ahora mismo... Ahora son una sola revista. Ahora son una sola revista. Es una revista con muchas más páginas, mucha más información, un nuevo diseño, una nueva maquetación y sobre todo una apuesta muy clara. ¿Cómo está aprovechando, eh? La apuesta por la investigación de campo y los reportajes que no están en internet ni están en las redes sociales. Así me alegro. Es decir, la información de campo. Y que me escriba cualquier persona que tenga cualquier información vinculada con esta temática o haya vivido cualquier fenómeno extraño que yo me pondré en contacto con ellos. MiguelPedreroG.com Un placer, Miguel. Te veo prontito. Hasta la próxima. Sabes que encantado de venir a Espacio en Blanco. Desconecta. 3 y 27, 2 y 27 en las Islas Canarias. Cambiamos escenario, viene David Cuevas y preparaos. Hola, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de Espacio en Blanco Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Hola, me llamo Eva, soy de Madrid y, bueno, os voy a contar la experiencia que tuve cuando yo era muy pequeñita. El hermano de mi padre estaba enfermo, respiraba con una bombona de oxígeno y era un hombre con un aspecto enfermito, ojeroso, dedos muy largos, muy delgado, muy alto, pero me adoraba. Era mi padrino y siempre que me veía me daba muchos besos, muchos abrazos y a mí, pues yo supongo que por su aspecto me asustaba un poco y yo le rechacaba un poco. No se lo mostraba, pero bueno, ya sabéis cómo son los niños. Ahora que somos adultos nos damos cuenta cuando le caes bien o no a un niño. Yo trataba de... Yo aceptaba sus caricias, nunca le decía nada, pero siempre un poco reacia. El caso es que ese hombre murió. Y, bueno, yo su muerte, pues no la viví ni bien ni mal, la verdad. Pero de repente, al poco tiempo de su muerte, yo me despertaba todas las mañanas a la misma hora, de repente, y veía en el pasillo, pues como una figura humana blanquecina, así sombrada, más clarita, que se acercaba hacia mí. Entonces yo me quedaba petrificada en la camita y ahí no sabía qué hacer, pero cuando cerraba los ojos y los volvía a abrir, veía que esa figura se volvía al principio del pasillo. Entonces todas las mañanas, de madrugada, igual, despertaba, lo veía, y empezaba a ir con los ojos, a abrir, a cerrar, a ver si desaparecía la figura. Y me quedaba dormida. Hasta que una mañana, ya cansada de que aquello se me repitiera y no desapareciera nunca, pues me decidí abrir los ojos todo el rato. Entonces aquella mañana me desperté de madrugada y efectivamente aquella sombra blanca empezó a andar hacia mí, hacia mí, hasta que ya cuando estaba muy cerca yo seguía ahí aguantando, me pellizcaba los muslos de ahí, no cierres los ojos, no cierres los ojos, cogió, y de repente me acariciaba la cara. Y entonces todo mi cuerpo, pues claro, un sudor frío y me quedé, pues no sé, todavía más terrorífica, me pellizcaba los muslos para ver si estaba soñando o no, pero el caso es que aquella figura ya desapareció, ¿no? Y entonces a la mañana siguiente me levanté, o sea, esa misma mañana cuando ya se levantó mi familia y les pregunté, ¿alguien ha venido a mi habitación a acariciarme la cara? Y mis padres me dijeron no, hija, y mi hermano me dijo, pues no, la verdad es que no. Entonces, pues a partir de ahí, a partir de seguida, yo empecé a sentir un grandísimo amor por mi tío. Entonces yo creo que fue mi tío que vino a despedirse de mí. Y hasta que yo no le consentí acercarse hacia mí, él estuvo esperando y esperando pacientemente. Bueno, esa es un poco la interpretación que yo le doy. Y bueno, pues hasta aquí mi historia. Saludos y muy buenas noches. Gracias por habernos elegido. Detrás de un buen programa hay una mujer. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La Fuerza eres tú. 3, 31, 2 y 31, las Islas Canarias. Seguimos en directo. Ahí estaba ese testimonio también real de otra de nuestras oyentes y David Cuevas. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Esta noche nos traes un retazo de experiencias de diferentes oyentes que ponen los pelos de punta a veces, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. A los oyentes en lo que respecta a la sección que traigo habitualmente a Espacio en Blanco en las que los testigos de lo insólito son los protagonistas, los teníamos un poco abandonados. Y bueno, la verdad es que a mí me encanta hablar con ellos, tener contacto más allá porque yo todos los correos electrónicos que me llegan con casos siempre yo respondo pero claro, no me da tiempo y aprovecho ahora que estamos en antena para decirlo, no me da tiempo a llamar a todos y hablar con todos. Entonces, cuando tengo la ocasión de aglutinar alguna de esas vivencias para el programa pues es una ocasión perfecta para ponerme en contacto con ellos y no solamente que me cuente sus historias sino hablar un poco del programa, de lo que le gusta, de lo que no le gusta y luego te lo cuento. Y este es un poco el resultado de alguno de los oyentes que nos cuenta alguna de sus experiencias. ¿Empezamos? Empezamos. El primer oyente, esto te va a gustar, nos escucha desde Finlandia. ¿Finlandia? Finlandia, efectivamente. Él se llama Enrique Silvestre y ahí nos contó una historia que la verdad es que bastante interesante. No la voy a contar yo, la va a contar ahí mismo y bueno, pues tiene que ver con un extraño ser, esto es muy extraño, yo no recuerdo, no he escuchado ningún caso parecido, ser humanoide pero como de fuego. Vamos a escucharle. Yo creo que tendría unos seis años, estábamos en la casita de campo que era entonces de mis abuelos y estaban mis tíos y mis padres y estaban mis primos también y mi hermana y fue entre el año 92, 93 como mucho, creo que sobre las 7 de la tarde, 8, una tarde de invierno que ya es totalmente de noche y los niños, mis primos, mi hermana y yo, nos disponimos a salir fuera de la casita pues para jugar un poco, dar una vuelta por fuera. Pues yo salí por la puerta y me dirigí hacia la izquierda por delante de la fachada de la casita. Levanté la cabeza y a unos 20 metros aproximadamente está el linde del campo con la casita colindante. Justo por el linde entre las dos propiedades, entre los dos campos, pude distinguir claramente justo en el momento que yo levanté la cabeza una figura, era como una figura humana pero sin un cuerpo biológico o sin un cuerpo material, era más bien como un cuerpo etérico formado por llamas, llamas justo como las de una hoguera de color amarillo anaranjadas que delimitaban bastante bien la silueta del cuerpo, es decir, como respetando lo que es la silueta del cuerpo sin salirse fuera de lo que sería el contorno de una figura humana. Qué curiosa experiencia, ¿no? Es muy curiosa experiencia, tiene lugar en un pueblecito de Valencia y bueno, efectivamente en el año 92, 93, han llovido ya unos cuantos añitos, aproximadamente unos 26 años y claro, la cosa continúa porque, claro, qué pasa con aquello, cómo se comporta y lo más importante, aquello se mantiene o desaparece? Ya cuando supe reaccionar pues me giré hacia mi hermana y mi primo y ellos estaban mirando hacia otra dirección entonces yo me giré para apuntarles a ellos y preguntarles si estaban viendo lo mismo que yo y cuando me volví a girar ya no había nada. Cuando me dirigía mi primo y mi hermana les pregunté entonces ellos miraron a donde yo les estaba señalando y me dijeron no, no hemos visto nada. Yo he visto ese hombre corriendo por ahí una figura, un hombre en llamas decía yo entonces, decía, he visto un hombre en llamas corriendo por ahí justo por el linde del campo y mira y ahora no hay nada y yo estaba convencido de lo que vi. Una manifestación de otro ser o una otra dimensión lo vi, me impactó porque yo vi la figura humana y recuerdo el movimiento moverse o dando saltos de esa manera. Este es el primer testimonio de la experiencia extraña de Enrique Silvestre que nos escucha desde Finlandia has dicho, ¿no? Saludos para él y para toda la gente que nos escucha desde fuera de España. Curioso. ¿Hay más? Hay más, hay más. Vamos a pasar al caso que nos contaba Rafael Proenz en Cataluña. Él nos hablaba de uno de estos asuntos que son muy populares y que tienen el nombre o que reciben el nombre de visitantes de dormitorio. Pero este caso me resulta muy llamativo porque hay una serie de paralelismos con este tipo de experiencias y otra serie de datos o referencias o situaciones que están un poco alejadas de ese tipo de encuentros. Que sean los oyentes los que sepan discernir porque la verdad es que la experiencia es bastante curiosa. Damos paso a nuestro querido oyente Rafael Proenz para que nos cuente lo que le pasaba. Y lo que le pasaba era esto. Mira, esto ocurrió sobre el año 2002. Estábamos en verano. Estaba durmiendo en la habitación tranquilamente y según quedaba la habitación a los pies de la cama a la izquierda había un armario que ocupaba toda la pared, un ventilador y a la derecha de la cama un balcón. Dormía con la ventana abierta porque hacía mucho calor y la puerta abierta y nada, lo que pasó fue que la primera noche pues eso que te despiertas y tienes la sensación de que hay alguien más en la habitación pues claro, la atención se me va hacia donde estaba el ventilador que estaba funcionando y lo que en ese momento me sorprendió fue una especie de sombra detrás del ventilador ¿vale? y pues nada, en ese momento en el primer instante pues no le di importancia porque lo que parecía era como si la puerta del armario estuviera abierta y se estuviera viendo una prenda detrás del ventilador o algo ¿vale? era un ventilador de estos de pie más o menos el ventilador mediría un metro cincuenta y lo que se había detrás pues estaría sobre el metro noventa dos metros era grande pero más o menos que podía coincidir con la barra de colgar del armario visitantes de dormitorio quizá una de las experiencias que pone los pelos más de punta y se escuchaba un bebé detrás no crees que son psicofonías yo creo que era un bebé que estaba por ahí detrás te me has adelantado lo iba a decir yo también ¿no? bueno claro esto que nos ha contado puede ser algo puramente sugestivo ¿no? es decir él mismo reconoce que aquello que él percibe en principio como una silueta podía confundirse con alguno de los contornos o de las sombras típicas de una habitación en la que entra un poquito de luz por la ventana ¿no? y en una noche cerrada pero claro es que la cosa va más allá porque aquello no sabemos si permanece o desaparece nos lo voy a contar ahora y sobre todo cómo se comportaba o qué es lo que podía ser aquello seguí durmiendo no no me preocupé por nada me di la vuelta seguí durmiendo tan fácilmente pero lo que me chocó fue que a la mañana siguiente cuando desperté el armario estaba cerrado y detrás del ventilador no había ninguna puerta no había nada entonces ahí empecé a cuestionarme cosas al cabo de un par de noches me vuelvo a despertar con la misma sensación obviamente me viene al recuerdo esa primera noche me giro hacia el ventilador y lo que me encontré fue la misma sombra pero estaba delante del ventilador claro ahí ya sabiendo que las puertas estaban cerradas sabiendo que yo no podía haber el ventilador porque había algo delante pues ahí ya me sorprendí me asusté me acojone un poquito se asustó no es para menos con lo que estaba viendo ahí pero la historia sigue ¿verdad? la historia sigue porque después de esta recordamos que veo una primera sombra veo una segunda sombra está un poco más clara y la cosa continúa porque eso pasa en esa segunda noche pero es que hay una tercera noche en la que aquello sea lo que sea se acerca un poquito más y al cabo de un par de noches no me acuerdo si fue la noche siguiente o un par de noches pues me despierto y para mi sorpresa desde delante del ventilador o ahí en el rincón donde podría ser tranquilamente una sombra o cualquier cosa me lo encuentro a los pies de la cama era una figura alta metro entre metro ochenta y dos metros figura humanoide con ojos parecían plateados almendrados y estaba pues eso a los pies de mi cama en un momento como todavía había pues un poquito de distancia y tal pues pude mantener ligeramente la calma y mentalmente o porque era incapaz de articular palabra intenté preguntar ¿qué quieres? ¿quién eres? y nada no recibí ningún tipo de respuesta me volví a dormir y la figura desapareció y nada me desperté por la mañana agobiadísimo y asustado obviamente cuando sientes eso ¿verdad? a los pies de la cama ¿cuántas veces has escuchado eso aquí en el espacio blanco? unas cuantas veces a los pies de la cama pero es que da mucho miedo tú imagínate ahora cualquiera de los oyentes que nos esté escuchando desde la cama es lógico son a las 3 y 40 de la madrugada y que de repente escuchando esto con los auriculares creyéndose a salvo arropados por la manta no sé si manta o sábana pues que estamos en unas temperaturas un tanto extrañas para ser comienzos de marzo y de repente ve algo a los pies de su cama ostras esto da respeto o sienta que se le pone delante en la cara o algo peor o algo peor escucha, escucha mira, todavía hubo una cuarta noche fue al cabo de uno o dos días no me acuerdo sabes la sensación que tienes cuando alguien sube a tu cama y el coche vence que notas eso que alguien apoya el peso en pierde la cama a tu lado tal pues me desperté con esa sensación y al abrir los ojos me encontré esa figura pues inclinada sobre la cama y su cara su rostro o lo que supuestamente era su cabeza pues a poco más de un palmo de mi cara solamente vi los ojos o sea una cara básicamente lisa no vi ni nariz ni boca ni nada porque yo te digo estaba oscura era una figura oscura los ojos eran almendrados grandes como podrían ser tipo los de alguien del área 51 los pises pero como si fueran los colores inventidos los ojos eran como plateados y y reflejaban recuerdo ver mi mi imagen distorsionada en en sus ojos y nada ahí sí que cerré fuerte los ojos y y al abrir los no estaba si te gusta el misterio lo desconocido tienes una cita con nosotros de 2 a 4 de la madrugada del sábado al domingo espacio en blanco con miguel blanco en radio nacional esta noche ahora con david cuevas y algunos de vosotros que nos contáis vuestras experiencias tremendo tremendo fíjate me dice me dice ramón alvarez me escribe me dice más de un oyente en la cama me dice vía whatsapp que han tenido que encender la luz lo sentimos es culpa de miguel que me ha obligado telepáticamente vamos con otro otro testimonio de otro de nuestros oyentes este oyente se llama manel manel gómez y él nos cuenta una historia realmente llamativa fíjate hemos empezado con un ser como de fuego hemos pasado a lo que podría ser o no una suerte de visitante de dormitorio y ahora pasamos a digamos que otro presunto visitante de dormitorio pero este ya con un contorno mucho más definido si te parece damos paso a manel este oyente que bueno pues nos contaba esta experiencia que bueno pues es bastante bastante llamativa yo tenía un sueño hace tres años ¿vale? un sueño como se puede catalogar de esto de un visitante de dormitorio que fue mi abuelo yo estaba en mi cama durmiendo normalmente y el mismo sueño él estaba en mi cama durmiendo y en la esquina izquierda de mi cama se sentó mi abuelo fallecido ya yo en el sueño claro no tenía la situación de que mi abuelo estaba muerto ni nada como si estuviera vivo ¿no? venía a verme a visitar o sea estaba sentado hablando sentó en la esquina de mi cama y estuvimos hablando en el sueño yo no me acuerdo del sueño entero ¿no? estuvimos hablando hombre que no sé qué pum y en esto que cuando yo fui justamente a despertarme me dijo esto en el sueño dice tu vida no funciona porque tienes algo muy negativo que te persigue yo estoy haciendo todo lo posible para ayudarte en ese momento me dijo y tu problema es lo de la cuija me desperté justamente en ese momento te puedo asegurar que yo no vi a mi abuelo en la esquina pero vi como esto como una cosa que se difumina como que se desaparece se desvanece no vi a me no puedo decir que le vi sentado vi como algo que se iba que se esfumaba claro yo había tenido un sueño en esa esquina se difumina algo digo esto tiene que ser el espíritu de mi abuelo abuelo que se aparece una vez fallecido claro puede ser en sueños puede que no pero lo cierto es que se le queda como esa silueta una vez despierta pero lo interesante es ese mensaje de la cuija y claro lógicamente yo lo tengo que preguntar Miguel y esto de la cuija y atención porque nos pone en situación esto sucede en Burgos si mal no recuerdo y es muy interesante el cómo obtienen una tabla cuija cuando ellos y unos amigos eran unos siempre adolescentes bueno fue una cosa curiosa porque estábamos en lo que son las fiestas de Burgos yo vivía en Burgos íbamos a las barracas a las fiestas y queríamos que nos tocara un radio cassette que había en una tómpola y estábamos siempre ahí a ver si nos tocaba y no nos tocaba nunca y un día el señor de la tómpola nos dijo así como hombre bueno como os hecháis mucho jugáis mucho todos los días que venís hecháis a la tómpola no vais a escuchar la música en el radio cassette pero vais a poder hablar con Elvis Presley nos dio la cuija no tomamos en cuenta ni nada nos la llevamos para allí y la cuija se quedó olvidada en casa de un amigo mío y ahí se quedó un montón de tiempo hasta que un día me dice mi madre te dice que no lo quiere lo va a tirar y yo digo te doy a ti me lo dio a mí y cayó en mis manos y yo bueno pues vamos a ver lo que es esto hicimos unas pequeñas sesiones de cuija normal pero sabes lo que hacen normalmente y la hacíamos en mi casa y yo tenía el problema de que claro mis padres no querían que yo tuviera nadie en casa cuando no estaban ellos y yo digo vamos a mi casa que ahora mis padres se han ido y nos concentrábamos en el espíritu primero pues que si franco que si no sé qué que si no tal bueno pues lo de siempre lo típico y la primera pregunta que iba a hacer yo que la van a ver mis padres para mantener todo el tingalado y no nos pillaran oye nos decían ahora y no fallaba podía ser un cuarto de antes un cuarto de después pero siempre venía más o menos no sabía la hora más o menos que iba a venir cuidado con él ya hablaremos más extensamente sobre el asunto cuidado bueno no hace falta que lo arbitrarmos porque conforme pase la historia los oyentes se van a quedar yo creo que con cierto dato curioso pero fíjate que interesante y que divertido a la par estás en las fiestas de tu pueblo estás echando la tómbola y repetidamente porque quieres hacerte con ese radiocasete magnífico claro digo radiocasete ahora y los medianías dirán pero que dice este eso que es pero aquellos que tenemos algo de memoria y fuimos a la EGB y estas cosas utilizamos un radiocasete y rebobinamos la cinta de casete con el bolivique y estas cosas bueno pues ellos estaban ahí insistentemente a finales de los años 80 y claro como después de mucho echar dinero y demás y no conseguir radiocasete el señor de la tómbola se apiadó de ellos y dijo mira no voy a daros el radiocasete pero os voy a dar esto para que habléis con Avis Presley y he dado una ouija esto parece como muy cine de barrio pero esto pasó realmente bueno la cosa se pone interesante porque cuando empiezan a hacer esas sesiones de ouija resulta que algo se pone presuntamente y su braio lo de presuntamente en contacto con ellos y pasa lo siguiente y lo más extraño de todo habíamos conocido unas chicas ahora con 20 años y 19 años estábamos en la época de conocer chicas y salir por ahí y tal y íbamos a ir con unas chicas a un sitio que se llama Fuentes Blancas y nos dijo el espíritu haciendo ouija si vais esta tarde con las chicas a Fuentes Blancas tendréis problemas eso nos lo dijo la cuija entonces nos quedamos todos así ni siquiera ni caso nosotros pasamos del espíritu olímpicamente fuimos a Fuentes Blancas con las chicas a pasar la tarde allí con ellas y así quedó la cosa esa misma noche que había una velevena en Capiscol en el barrio donde vivía yo en Burgos que eran las fiestas y fuimos a la velevena fuimos los que habíamos estado en la ouija y más amigos que teníamos y de repente uno de los que había ido a la cuija había venido con nosotros a Fuentes Blancas se empezaba a encontrar mal decía joder no sé qué me pasa me pica todo el cuerpo me pica todo el cuerpo se quita así un poco la camisa y tenía unos ronchones como puños y lo tuvieron que llevar a urgencias uno de los que aceptaban esa historia caía en la supuesta maldición más exacto y esos ronchones son producidos supuestamente por una alergia que tenía una uruga concreta bueno pues la cosa empeora porque no solamente es este amigo es que a otro de los amigos también le pasa algo bastante inquietante al día siguiente fuimos al parque a los amigos cuando nos quedábamos vamos al parque y había un columpio de esos antiguos que era como una especie de balancín pero en grande donde un amigo se ponían en un lado de pie el otro se ponía en el otro lado de pie y había una barra horizontal donde había tres asientos y se balanceaba eso y cogía una velocidad del copón bueno pues estábamos en el columpio como muchos días ahí dándole al balancín y de repente uno de los que había ido a la cuija y había ido a fuentes blancas justamente se parte la T donde él iba agarrado sale despedido y se rompe todos los dientes se quedó sin dientes pero literalmente segundo protagonista de la cuija que también le pasa algo extraño hay esos columpios del parque cuida con ellos sobre todo cuando los cogen ya niños entraditos en edad y cuando te ha avisado algo y claro con el aviciente de que algo te ha avisado pero claro te dices bueno puede ser casualidad a una persona tiene cierta alergia a la oruga le pasa también ya es mala pata que al día siguiente otro amigo le pasa otra cosa pero claro es que la cosa no acaba ahí eran cuatro amigos ¿qué pasa con otro de ellos? lo escuchamos cuando lo pasó el columpio sí que dijo uno dice esto va a ser la cuija ayer Alberto hoy Enrique y nos quedamos así todos mirando yo y digo y falta Luis Pedro vamos a ver vamos a ver vamos a ver no está Luis Pedro no está Luis Pedro que Luis Pedro está ingresado en el hospital le había pillado una moto y le habían hecho un 7 en el brazo izquierdo pues salió de su casa a la tienda que tiene enfrente y en el trayecto de su casa a la tienda que son 20 metros le pilló una moto de los 4 que habíamos ido 3 en menos de 48 horas y ya estaban ya habían caído en el maleficio de la ouija en factaba yo y él no tuvo una vida muy así hasta que de repente Manel concretamente volvió a parecersele el abuelo y parece que se le solucionó un poco la vida ¿no? claro nos lo cuenta de la siguiente forma y luego vamos a comentar también algo a título de advertencia porque esto puede ser también algo puramente sugestivo pero él lo vivió así y así me lo contaba haciendo un balance de lo que ha sido mi vida digo claro a mí no me pasó nada a mí no me pilló un coche en la moto yo no me caí del columpio yo no me salieron los ranchones pero yo es que he tenido una vida que ahora pienso después de tener este sueño y veo que mi vida ha sido muy normal esto es totalmente cierto yo no he podido tener una vida más o menos con mis problemas pero normal por culpa de lo que hice ese día no me pasó nada físico no me pilló la moto no me salieron los ranchones no me partí los dientes pero mi vida ha sido un total un camino de espinas hasta hace tres años que tuve ese sueño me dijo lo que te he dicho y parece que de hace tres años aquí mi vida funciona no sé si es porque mi abuelo desde donde esté está haciendo algo o no lo sé David a veces los abuelos desde el más allá o la gente nuestros seres queridos nos cuidan cuidado con las guijas cuidado con nuestros juegos y agradecido a esos tres oyentes que nos han contado sus experiencias y a todos ellos que te han mandado ti caso ¿verdad? efectivamente ahí teníamos esos casos esa especie de ser de fuego que se observa en el año 91 92 93 tenemos ese otro caso de ese visitante de dormitorio que por cierto no hemos comentado que después de que tuviera esa experiencia más cercana dejó de verlo pero que al cabo de unos días volvió a verlo asomando por una ventana y ahí queda ¿no? ese caso de 2012 y este otro caso de 2015 son dos casos recientes de esa aparición de su abuelo que enlaza con la guija pudo ser una alucinación lo que nos contaba Enrique pudo ser un sueño lo que nos contaba Rafael pudo de alguna forma ser su gestión pura y dura lo que nos contaba Manel bueno pues eso lo dejamos a juicio de los oyentes pero me parecen casos cuando menos llamativos y son los casos de nuestros oyentes ahí estamos en testimonios ¿forma de contacto contigo David? correo electrónico davidcuevas espacio en blanco arroba gmail.com repito davidcuevas espacio en blanco arroba gmail.com y en twitter estoy con dcuevas c arroba dcuevas c gracias David ya sabes hay que desconectarse a ti Miguel y esta noche atento a los pies de la cama te veo prontito eso espero buenas noches Rosa Rodríguez nuestra compañera para hacer un resumen de las redes ¿cómo estás? bien ¿no? que decía que cualquiera se acuesta ahora después de la despedida de David sí hay que tener cuidado con los pies de la cama muy activo nuestros oyentes en las redes ¿no? muy activo hoy no se han desconectado le han echado muchos piropos a Miguel Pedrero han dicho que ya está aquí el yerno ideal le llaman le han dado ese bautismo eso es cosa vuestra me parece ganadores o rápido que nos vamos enseguida nos vamos con los cinco ganadores son Palmira Sendra de Barcelona Noelia Bermúdez del Facebook María Rosa Pubil de Barcelona también Fran García nos ha escrito en Facebook y Marivia Aguilar desde Córdoba bueno nos han enviado saludos desde Ciudad de México Luis Negrete Uceta desde un sitio maravilloso desde Montañas Nevadas de Salem en Oregón Miguel desde allí nos ha escrito Semos Salgado un nuevo oyente que nos ha descubierto y nos saluda y desde Jacksonville tenemos a Nick en Colombia nos ha escrito María desde Santa Clara en California Jennifer Adamson desde Aguascalientes en México en Quebec tenemos a Rogelio Letona que este es un absoluto incondicional también desde Chile y saludamos hoy a David Caballero que nos escucha desde Gualehuaychú que está en Argentina ¿a que no has estado nunca allí? No en Argentina sí Gualehuaychú ese no ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es ahí? prefiero te lo digo ahora después saludos a todos ellos gracias y nos vamos a Murcia y nos vamos a Murcia quedan todavía unas cuantas entradas queremos llenar ese teatro circo queremos llevar a Salmas allá con invitados de lujo pues sí porque allí nos vamos a encontrar con Lorenzo Fernández bueno por ejemplo con Carlos Canales con Jesús Callejo con Hugo Semoloni con Alfonso Hermosilla con nuestros amigos de Gáez y bueno estaremos allí haciendo un programa especial te falta nuestro amigo de la Cueva de los Tayos tienes razón que vamos a ver vamos a poder ver allí el documental de Raúl Cabrera Raúl Cabrera exactamente eso es el domingo no nos lo podemos perder una cita para no perderse el 23 y el 24 de marzo si estáis interesados meteros en la web congresomasallá.com y allí nos encontramos feliz semana desconectada igualmente feliz semana y nosotros terminamos por hoy a aprovechar esta primavera adelantada que estamos viviendo pero deseando que lleguen las lluvias que las necesitamos en el campo en siete días más misterios aquí en Radio Nacional dentro del espacio en blanco con temas que no tenéis que perderos aprovechamos para desconectarnos un poquito pero volvemos a conectarnos en siete días y ahora hasta las cuatro recomendando que sigáis en esta sintonía un poquito de música de nuestra mejor música nuestros mejores deseos feliz semana nos vemos gracias 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 por hoy terminamos recuerda que tienes una cita con el misterio aquí en Radio Nacional será dentro de siete días en el espacio en blanco hasta entonces feliz semana